Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4728 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 5 de enero del año 2022, este primer sorteo de este año 2022 en la semana de la Feria de Manizales. Hoy nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Jason Orozco. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, el doctor William Andrés Vasco Pineda. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la señora Paola Andrea Valencia. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Janet Hernández. Muy bien, fuera de cámaras a las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades, se han sorteado los primeros secos de su Lotería de Manizales. Se ha sorteado el seco número 24 al séptimo premio seco. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. También puede consultar todos los resultados mañana en la página www.loteriademanizales.com. Allí, pues a ver si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de los 24 premios secos millonarios, o por qué no, del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Durante este año 2022 los invitamos para que sigan comprando su Lotería de Manizales y se den la oportunidad de ganar cualquiera de sus premios millonarios. Vamos a sortear ahora el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 6, 4, 0, 7 de la serie 170. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 6, 4, 0, 7 de la serie 170. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a disfrutar de esta versión número 65 de la Feria de Manizales, la mejor feria de América que irá hasta este domingo 9 de enero y pues podrán disfrutar muchísimas actividades en familia. Quinto premio seco para el 7, 9, 8, 6 de la serie 0, 84. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 79, 86 de la serie 0, 84. Continuamos ahora con el sorteo del cuarto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos para que durante este año 2022 sigan comprando su Lotería de Manizales, comprando de manera legal a su Lotería de Confianza o en los puntos de venta autorizados. Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla. Cuarto premio seco para el 5, 2, 7, 9 de la serie 132. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 5279 de la serie 132. Continuamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Le informamos al público televidente que los premios de la Lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley 1393 del año 2010. Y a propósito de todo esto, feliz año para todos ustedes los televidentes y los compradores, por supuesto, de la Lotería de Manizales. Tercer premio seco para el 3, 7, 6, 8 de la serie 179. 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 3768 de la serie 179. Vamos ahora a sortear el segundo premio seco por 40 millones de pesos. Invitamos también al público televidente para que se abone a su Lotería de Manizales en planes de fidelización para que tengan siempre la posibilidad de jugar cada ocho días. Segundo premio seco para el 8, 5, 2, 4 de la serie 152. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 8524 de la serie 152. Muy bien, y ahora vamos a sortear el primer premio seco por 50 millones de pesos. La Lotería de Manizales los invita para que en este año 2022 sigan comprando su Lotería de Manizales y se den la oportunidad de ganar cualquiera de sus premios secos millonarios, ¿por qué no? El premio mayor por 1.500 millones de pesos. Primer premio seco para el 0, 0, 2, 5 de la serie 0, 15. Muy bien, presten mucha atención porque llegamos al sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Juegue legal para que le paguen legal en este 2022. Compre su Lotería de Manizales a su Lotería de Confianza o en los puntos de venta autorizados. Juegue legal. Premio mayor para el 9, 0, 4, 0, de la serie 131. 1.500 millones de pesos del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 9040 de la serie 131. No.